Guillermo Cano fue asesinado por Pablo Escobar y sus amigos hoy hace 25 años y aunque la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura UNESCO bautizó con su nombre el Premio Mundial de Libertad de Prensa, la viuda de Cano teme que el país esté perdiendo la perspectiva incluso de quién era el delincuente y quién fue el valeroso primer denunciante de la parapolítica. Ignacio Gómez. Silvia, el periodismo colombiano le debía a Guillermo Cano, entre muchas lecciones de periodismo, el descubrimiento de dos personajes diametralmente opuestos y claves para la historia del país, Gabriel García Márquez y Pablo Emilio Escobar Gaviria. Días después de comenzar a dirigir el magazine del espectador, Guillermo Cano descubrió lo que podría ser un talento colombiano. Una nueva y arrasadora utopía de la vida. Pero como en el caso de Luis Carlos Galán, desde que agonizaba era claro que Pablo Escobar había ordenado su muerte y que lo había hecho porque fue Cano quien finalmente expuso al mafioso en el Congreso. Es un pionero de la lucha contra la parapolítica, digamos, sí, 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 evidentemente. Es decir, con esto del narcotráfico ocurrió en un principio que parte de la moral equívoca del país que funcionó en ese momento respecto a los dineros calientes era dejar que algunos pelearan, mirarlos, pero no meterse en la pelea. La investigación más contundente de Cano fue la que hizo en el archivo de fotografías del periódico hasta encontrar el rostro del congresista en una captura con drogas. Era el avance de los narcotraficantes sobre todos los negocios del país frente a la mirada impávida del Estado. Y Guillermo escribió una columna en que citaba esa de la que yo hablaba y decía que, como decía Daniel Saper, estos mágicos, no sé qué cosas. Y ahí yo creo que fuimos percatándonos de que el país estaba ya empapado de una... no solo de unos dineros de los mafiosos, sino empezaba a empaparse de una moral mafiosa. Los mágicos y sus dineros calientes, las caballerizas que simbolizaron las torturas en las barracas militares. Cano era un genio para titular y resumir en una palabra las preocupaciones de la opinión pública. A libreta de apuntes de Guillermo Cano, publicada en El Espectador de Bogotá. Pero por encima de todo, era una persona sencilla. Era una persona tímida, era una persona callada, era una persona bondadosa que cuando ejercía la profesión se convertía en una persona valerosa como nadie y en una persona que exigía de los que trabajaban con él el mejor y el mayor trato a la noticia o a lo que tuvieran que escribir en ese momento. Al punto que en esta entrevista con la actual directora de Noticias Uno, predijo su propia muerte horas antes. Yo salgo aquí a periódico por las noches y no sé qué va a pasar. El hoy presidente de Colombia fue el emisario de la familia Santo en las honras fúnebres porque aunque amigos y competencia, se sabía que su asesinato era el comienzo de épocas duras para la prensa colombiana. Me parece que en Colombia se mata de tal manera, desde tal cantidad de ángulos y sobre todo tan impunemente que no existe manera de defenderse de ningún tipo de amenazas. Ahí se hubo un momento en que decidió que unos dieran la pelea y esos que la dieron, entre ellos Guillermo, naturalmente, pues pagaron muy alto precio por lo que hacían. Por eso la UNESCO resolvió bautizar su premio a la libertad de expresión con el nombre del inmolado periodista colombiano. Yo aspiro a que la gente que vaya conociendo la historia del país sepa juzgar y sepa ver quién fue el malo y quiénes son los que merecen todo el respeto y todo el honor. Porque la parapolítica de la que él fue su primera víctima emblemática sigue viva.